ya tú sabes quién es tu amigo justo en la tele tú ya sabes que día es hoy es domingo de locales vamos a ir a ganar mi gente hoy es domingo de locales como lo digo en mi rapeo este hoy vamos a ir a ver la criptonita no sé si voy a llegar mi mente porque estoy a un minuto de las dos pero vamos mi gente este vamos a comprar el space en el espacio sabes pero aquí vamos empieza el vídeo nuestro vídeo tronarse de un like en las que out there venimos entrando hoy es domingo de locales venimos entrando este vamos a ver qué hago porque voy apurado voy medio grabando no sé qué rollo pero chica el 1 pieza la cachucha de pelos no lo sé pero ahí vamos a escudo papá santa claus está en el edificio santa claus no lo sé santa claus probablemente voy a tener realmente voy a tener que estar mucho porque cada rato sigo tapando los micrófonos ella es tengo ese es uno de mis problemas mi gente yo cargo mi cámara para donde quiera pero por alguna razón siempre tapó los micrófonos más triste estoy yo pero ya vamos a llegar vamos a darle este es un hotel muy bien te hoy si vino el morro que le de un dólar nunca me acuerdo de su nombre pero ya sabes si esto no sabes el spice hey bro here you go remember for that day you answered there you go give me the whole thing huh give me the whole thing yeah do you mind be recorded no here you go this is i won't be here next month i'm going to seattle so ah just so you know it's ten bucks for starbucks so have fun i'm not going to be here for next month so not a lot but hey a free drink at starbucks something no llegue a tiempo mi gente pero y si llego bueno no llego fuego la neta nomas el enrique y el mo y si vamos a ir a agarrar este challenge del brayden a ver si está haciendo lo ahorita bueno mi gente vamos a darle para arriba mi gente estoy grabando así para arriba para que vean como se ve subiendo las escaleras créanme que está de pelos subir las escaleras así miren así se va para abajo el señor gordo santa claus no lo sé pero si me viene a traer este tarjetas de yugio vamos a darle scudo papá vamos a ver al brayden a ver si está haciendo el challenge y si no pues estoy jugando con la cámara si te gusta escudo papá venimos a hacer el challenge el challenge entramos a la tienda y vamos a hablar con el morro ahorita si tienen tiempo si no pues no este ahora regresamos está un poquito ocupado mi gente pero dijo que en cinco o diez minutos lo hacemos vamos a ver al jose a ver si el jose está dispuesto a darme nada no me tiene que dar nada el morro ha sido bien chido y le voy a dar una tarjeta al morro si está ahí no lo veo no lo veo la neta no lo veo a lo mejor el morro está ocupado pongan en los comentarios si no se oye mi voz porque si está un poco loud vamos a ir a buscarlo no sé dónde está lo voy a buscar y ahorita regreso mi gente vamos a ver lo que tienen aquí de spice 4.99 3.99 4 baros 2.49 la neta y tienen un puño si no conoces esta tienda este aquí en el chat va a salir la adres para que la vengan a ver esta tienda está de pelos este está en el mall de santa maría y ahí está ahí está el morro en una misión 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 en otra misión en una misión en una misión en una misión El bloqueo en la dos, el bloqueo en la dos, el bloqueo en la dos. Y si, la reina es una dos, la reina es una dos. ¡Ah! La reina es una una dosa. ¡Los estrech es su idea! ¡Facemos la die! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Eam! ¡Dale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós! 1, 2, 3, 4, 5. Just 1. Uh, draw. Stand by me. Mano mi gente, we finished the first round. We finished the first one. I lost. Second round, I won. You're nominated and be kicking ass sometimes. It's too hard. It's either I go first or he goes first and he wins, you know? Because you build a crazy board, so you have to side out a bunch of poison. Alright, vamos a darle al tercer round y regreso a decirles cómo me fue. Bueno mi gente, este, la neta, no le pude ganar. Llegamos al final y hay que decir que no saqué suficiente para tronarlo. Pero si fuera, hubiera tenido una tarjeta en más. Le gano al morro, le gano al morro. Estuvo chido. Vamos a entregarle esta tarjeta al Miguel y después voy a hacer el final. Escudo papa, vamos a darle. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Brian? I didn't see you. ¿Y lo que me? Ya, I just threw. I just threw. How was it? So far, so good. Everything's good. Wait, is he here? Yeah, he is. I can't breathe. Wait, wait. I need to switch up the desk. I like that. Here you go, bro. I'm going to get to thank you for the... Thank you for being in my YouTube video. It's a $5 gift card for a Starbucks. That's like half a drink, right? You're welcome. Hey, it's a drink. Two coffees, bro. Two good coffees. You're welcome. You guys have a good day. I'm going to split. Later. Yeah, I'm leaving. I didn't get to the tournament on time. Time killed me this time. What up, Brian? You doing all right? How you doing? I'm doing good, man. Can I use my credit? Yes, you may. Whatever credit I have, which is $10 because I didn't make it to the tournament. Sheesh, bro. What you getting? What you getting? Valiant? I'm just going to pick randomly. Two of them. Yeah. Shout out to Brian's at Leisure Time Games. Put his name in the comments if you like more of him. Got here late, and I told her, and she was like, you're late. I just started. I was like, no. So I went and challenged the man up there, and I lost. I lost in the third game. He gives out three packs if you win. If you lose, you have to pay him five bucks. So I risked it. Thanks, Brian. I won't be here until next year. I'm going to Seattle for a little bit to work. So I'll be back in January, like halfway through January. Nice. So you'll see me. You'll see me again. Hell yeah. Check out my videos. You can always see me. I'll be recording Locos at Seattle. Is that I'm on TV thing? Yeah. Oh, yeah, man. I got you on there, bro. You're on there. People know you. They'll be like, we like Brian. Thanks, man. All right. You take care, bro. Take it easy, man. You have a good day. You have a good day. Well, my gente. Ya nos vamos. Estuvo de pelos. Este, creo que voy mal. Sí, voy mal, voy mal, voy mal, voy mal. Voy mal, no me agarré, no me agarré. Este, estuvo de pelos. Obvio que no llegué al torneo. No llegué al torneo. Estuvimos. Fuimos con el braiding que vieron en el video. Vieron el video? Este es el antro para irnos. Vieron el video? Y este, chequense, chequense. Voy a tomarle una foto a mi espalda. Para que vean la espalda de esta camisa. Porque, papá, está fuego, papá. Esta camisa está fuego. Y obvio que traigo la cachucha. Bueno, corté ahí por un segundo. Porque quería ver si estaba el morro. James, James. Se llama James. Se me olvida el nombre, eh. Se me van los gallos en vez de mi gente. Este, no estaba. Trabaja aquí el morro. Y no estaba. Este, pero, cuando venga el nuevo año, le conseguimos algo al morro. Scooby-Doo, papá, me da tiempo para juntar un varo. Pero, ya tú sabes, si te gusta este tipo de videos, obvio que este va a estar un poquito más largo. Le voy a llamar el video navideño. No sé. Este, va a estar un poquito más largo. Pero, no se te olvide, tronar ese dedo. Smash that like. Ya tú sabes, como siempre digo. Oh, estoy en la tele. Sheesh. 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 Oh, that te puede. Oh, my. Oh, crazy. Oh, that's crazy.